Este dato y quien asume la Secretaría de Seguridad Pública o la Dirección de Seguridad Pública es el licenciado César Omar Muñoz Morales. Él se encargó de firmar el acta correspondiente junto con su antecesor, Leisa Ola, ante la presencia del secretario del Ayuntamiento saliente, Héctor Arceluz, y el entrante, Jorge Quintana Silveira, para quien estará del periodo 2013-2016. Obviamente también el presidente municipal electo, Enrique Serrano Escobar, también ahí estuvo presente. Sí, yo lo vi muy puntualmente anoche, precisamente sabiendo que a las 7 iba a ser la entrega de la lista de los nuevos funcionarios y posteriormente se iba a dar todo el protocolo que ya hemos platicado, que se da cuando hay cambios de poder. Entonces, muy puntualmente ahí estaban. Y también está con nosotros nuestro compañero Humberto Leal, Valesuola. Buenos días. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, y en tránsito, en tránsito deja la titularidad, o dejó la titularidad Maris Domínguez, y se la entregó el licenciado Oscar Luisa Costa García. Es el nuevo titular del Departamento de Vialidad, o la Dirección General de Tránsito Municipal, como también se le llama. Ahí estuvieron los dos. Se hace este protocolo a la medianoche, es cuando debe ocurrir, y a las 7 de la tarde, como bien decía Daniel Valles, se presentó a todo el grupo de colaboradores que acompañarán al presidente electo Enrique Serrano Escobar, todos los directores ya se dieron a conocer, así que bueno, pues ahí están a disposición. Hay exdiputados locales, hay algunos funcionarios que colaboraron en otras administraciones, está Adriana Terrazas, quien fuera dirigente del Partido Revolucionario Institucional, está también, pues, don Jorge Mario Quintana, quien fuera rector, y además es diputado electo, diputado local electo, le cede el lugar, o bueno, pide licencia, y entonces entra Luis Fernando Rodríguez Giner, que precisamente ya tomó protesta, ya rindió protesta, y ya está, pues, seguramente muy contento, ¿no?, por estas citas. Sí, sí, ya está. Pues no se lo esperaba así de pronto, pero ahí está. ¿Será que no se lo esperaba? Pues, eh... ¿O sí se lo esperaba? Yo creo que ni siquiera a Jorge Quintana se lo esperaba. Bueno, eso es lo que yo creo. Yo digo porque, yo digo porque ya a Luis Fernando ya se la debían desde hace mucho también. Sí, sí, cómo no. Había trabajado mucho en el partido, y luego lo ponen de suplente. Y quien está en la titularidad, pues, toma licencia, pide licencia, y se integra a la actual administración. No sé si todo está fríamente calculado, o si como bien dice esto, algunos dirán que sí, otros dirán que no, otros que quién sabe, pues la cosa es de... Yo no sé, puede ser, a lo mejor. Yo soy de los que dicen que sí. Que sí. De que en política nada obedece al asunto del azar o la casualidad. De nada, todo está fríamente calculado. Todo está fríamente calculado. En el caso de Jorge Mario Quintana, si va a ir hasta el último día antes de que el gobernador del estado diera a conocer su gabinete, se negó que fuera a ser el secretario de Educación que estuviera a Porta en el gobierno de César Duarte. Y lo digo porque yo personalmente le pregunté. Un día, un día, me dijo que no, que no tenía ninguna información. Y luego, por ejemplo... El día siguiente era nombrado secretario, digo, ese tipo de noticias. Ayer... Con un poco de anticipación. Claro, claro. Yo ayer hablé con el maestro, candidato a doctor Miguel Ángel Calderón. Le dije, dígame, dígame en qué posición vaya a quedar. Dijo, me habían dicho que en Secretaría Técnica, pero me dijeron que no. Y ese secretario... Yo ayer hablé con Miguel Ángel Calderón. Yo también ayer. Y también dijo que no, que hasta ese momento no le había llamado. Entonces, yo creo que el llamado, bueno, ocurrió entre las 3 de la tarde. No, yo hablé con él a las 3 y media, casi a las 4 hablé con él. Ah, que todavía no le avisaban. Todavía decía que no. ¿Y si el Guillermo Terrazas dio a conocer su nombre sin haberle avisado? A lo mejor se enteró hasta que escuchó en Radio Net. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. A lo mejor. Bueno, para los que creen en las casualidades del gordo y que pégale al gordo y que se sacó la lotería. Que compra el boleto, que se sacó la lotería sin comprar boleto. Pero creen en el azar. A lo mejor la suerte es muy grande, Miguel Ángel Calderón. Y bueno, el día de ayer, por la tarde, ya muy tarde, por cierto, poco después de la hora convenida, se dio a conocer su nombre como secretario técnico. Como secretario técnico. Dice que Miguel Ángel Calderón tiene una gran cualidad que es muy hermético para ese tipo de cosas. No, por eso yo creo que lo eligieron, ¿no? Fíjate, sí, cómo no, exactamente, esa es de las grandes cualidades de nuestro buen amigo y compañero. Además de muchas otras, ¿no? Sí, 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 es un economista muy, muy, muy preparado. Pero todo lo que el señor entonces candidato Enrique Serrano estuvo presentando como su proyecto de gobierno, de esos 58 proyectos en esa revista, pues lo hizo Miguel Ángel. Él fue el que desarrolló todo ese concepto y jamás saltó prenda de nada. O sea, ni siquiera la más leve señal de que estaba trabajando en todo ese tipo de cuestiones. Y él fue el artífice de ese proyecto. El peruaste. Exactamente. Fue el peruaste. Exactamente. Entonces, si de alguien se tenía alguna certeza, cuando menos quien habla, de que quedaría en la Secretaría Técnica, bueno, pues era de Miguel Ángel Calderón, así lo manejamos aquí hace un par de semanas. Y de los nombres que llegamos a manejar, bueno... Además son amigos desde mí. Oh, sí, eso es lo que decía. Eso sí decía Miguel Ángel. Se peleaban por las canicas. Exactamente. Él y el peruaste. Se peleaban por las canicas. Se peleaban por las canicas, los burritos, los friturritas. Todo ese tipo de cosas. Sí, 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 el trompo y todo ese tipo de cosas se peleaban. Friturritas, sí, friturritas. Este, nueva palabra. Entonces, este... Son amigos del Denan. Sí, desde Denan. Comían en su casa y un día en una y un día en otra. Es decir, todo ese tipo de cosas que ahora serán las anécdotas que se contarán ya con libertad. Ahora que han llegado al poder. Bueno, Miguel Ángel, ya los dos, ambos dos, como dijera el clásico, ambos dos ya han disfrutado de las niveles del poder. Ya, ya, ya. En otras instancias. Ya, ya, ya. En el legislativo, en el poder legislativo y el caso de Miguel Ángel. No, hombre, tuvo una gira, tuvo una gira en el periodo de... Héctor Muriel Arrizábal, que fíjate, fue secretario del ayuntamiento. Sí. Después fue secretario técnico, sí. Después de la secretaria del ayuntamiento, fue secretario técnico. Después fue coordinador de... 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 De direcciones. De directores. Coordinador de directores. Y terminó sus días en la administración de Teto, la primera administración, 2004-2007. Terminó sus días como secretario de Comunicación Social. De ahí se despidió porque iba a una candidatura. Iba a ser diputado. Diputado, pero bueno. No le pegó el gordo. No se hizo. En aquella ocasión no ocurrió. Con la misma suerte que en esta. Y no, no le cayó. No, no le cayó la yuca. No, no le cayó el gordo. Y este... Y... Y se fue. A la iniciativa privada. Pues... El proyecto Bilbao. Exactamente. Bilbao. Y ha hecho un buen trabajo ahí donde ha estado Miguel Ángel. Por otro lado, bueno, los exdiputados, René Franco, Gerardo... Gerardo... Gerardo Fernández, y hay otra persona que era diputada. Alba... Alba Almazán. Alba... Que era del Verde. Alba Melania Almazán. Alba Melania Almazán. Que era del Verde y los hizo del Partido Revolucionario Institucional y le atinó. Sí, sí, sí. Son de las que caen... O sea que se puso al Alba. 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 Entonces, secretario particular, uno. Gerardo, Gerardo Hernández, secretario particular. Y don René Franco, ¿dónde quedó René Franco? ¿Dónde quedó? En Asentamientos Humanos. Asentamientos Humanos. René Franco. ¿Y Alba? Y Alba en algo administrativo de... Dirección de ingresos o de ingresos, algo así. Blanca Estela Martínez Moreno. No, ella también es administrativa. Exactamente. Bueno, sí. Alba está en Ejecutivo de Proyectos. Así se llama el puesto. Ah, sí. Ejecutivo de Proyectos. Ejecutivo de Proyectos. Igual que... Igual que este... Juan Carlos Alonso. Alonso. Carlos Carreón. Bueno, pues ahí está también. Ejecutivos de Proyectos. No se dice qué proyectos. Proyectos X. Marios. Proyectos X. Varios. Miserarios. Miserarios. Son como tres o cuatro personas que están en esa misma área. Cuatro, ¿verdad? Cuatro. Y luego Hugo Steines. Bueno, pues mira... Hugo Steines vuelve a la palestra después de haber estado en la política, en la política médica o en la medicina adentro de la política. Sí. Y después se retiró para dictarse única y exclusivamente la medicina. Sí. Y ahora está de regreso nuevamente a la administración pública. Director de General de Salud Municipal. Así es. Eh. Y luego... Y viene de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De ahí mero. Hugo Steines. Orozco. Después de haber intentado en varias ocasiones subir a la palestra de la rectoría. Y bueno, no se ha podido todavía, pero después de esta administración... El propio Narro, coordinador de asesores. No de directores. No. De asesores. De asesores. De asesores. No, es lo mismo. Se decía que directores, pero no. De directores, pero no. Es de asesores. Fíjate que el día de mañana se cumplen 15 días de que se jubiló. ¿15 días ya de jubilado? Sí. Mañana viernes. Mañana viernes se cumplen 15 días de jubilado. Y bueno, previsor, él sí, el maestro Narro, dijo, bueno, si voy para allá, entonces me he pedido aquí, ya, después me voy. No como Miguel Ángel Calderón, que ayer a las 5 de la tarde no sabía a dónde iba su vida. A dónde iba su vida. En cambio, el propio Narro, la experiencia, la edad, la política, un hombre muy previsor. Que le dijo, me ganarás en lo picudo, pero en lo ganchudo, ¿cuándo? Oye, vámonos al corte porque Lupita está desesperado ya.